Hola, ¿qué tal querida afición de Goya México? Espero que se encuentren de lo mejor. Nosotros estamos felices, pero también estamos nerviosos porque en esta jornada 17, que es la última para concluir la fase regular de este Guardianes 2020, se define el futuro y rumbo de algunas escuadras. Y justo el día de hoy existe una prueba de juego entre dos grandes del fútbol mexicano porque Cruz Azul recibe en el Coluso de Santa Úrsula al conjunto de Universidad Nacional. Cruz Azul, quien regresa de caer en la jornada anterior ante Rayados del Monterrey con un 1x0, se enfrenta a Universidad Nacional, que regresa de imponerse ante Guadalajara para igualar el marcador con un 2x2. Situación que deja ubicado a Universidad Nacional en la tercera posición y Cruz Azul se queda respectivamente por debajo en la cuarta posición, ambas escuadras con 29 unidades sumadas hasta el momento. Mucho ojo aquí, afición, porque es importante mencionar que Cruz Azul solamente ha perdido un duelo de los últimos 10 enfrentamientos que ha tenido ante Pumas. Sin embargo, los Aurea Azules son el equipo que junto a León únicamente perdieron un duelo durante todo este Guardianes 2020. Afición, y seguramente ustedes estarán preguntando cuál es la situación de Pumas en este momento. Entonces, vamos a recapitular. Mencionábamos que los dirigidos por Andrés Lini en este momento tienen el tercer puesto de la tabla general y esto es producto de 27 goles anotados, 16 goles en contra, 7 duelos ganados, 8 empatados y solamente 1 perdido. No es un mal resultado, es un resultado bastante aceptable porque se lograron cañar bocas de propios y extraños, algo que nadie esperaba, donde incluso Pumas se logró mantener la mayor parte del torneo en los primeros puestos de la tabla general, donde también hubo ocasiones en las que se logró encabezar la tabla. Pero hay que ser 100% honestos porque también se dejaron escapar puntos importantes en duelos que eran clave. Y ejemplo de esto son los enfrentamientos ante Necaxa, Mazatlán, Rayados y Juárez, donde se tenía la obligación de tener que sacar los tres puntos. Situación que al día de hoy no le da la seguridad 100% al conjunto universitario de poder sacar los tres puntos que logren conducirlos a la zona directa de clasificación sin tener que caer en una refresca. Afición y qué es lo que podemos esperar de este encuentro para ambas escuadras. Vámonos entonces primero con Cruz Azul porque los dirigidos por Roberto Siboldi no llegan en su mejor momento para esta jornada 17. Les hablábamos de que regresan de caer frente a Monterrey con un 1 por 0. Y estos últimos cinco duelos que han sido disputados tan solo apenas se han logrado ganar y empatar uno. El resto han sido duelos perdidos. Sin embargo también hay que mencionar que los universitarios no logran ganarle a la máquina cementera desde el 2017. Por lo tanto está más que claro que los cementeros no se la van a dejar para nada fácil a Pumas porque tercer y cuarto lugar se están peleando este pase directo a la zona de la clasificación para la fiesta grande. ¿Qué esperar para Pumas? Entonces vámonos ahora sí con lo que nos interesa porque los universitarios se puede decir que para esta jornada 17 llegan con un plantel más o menos completo donde incluso como novedad la comisión disciplinaria revisó esa tarjeta que se le mostró a Alamoso en el duelo frente a las chivas rayadas de Guadalajara donde lamentablemente esto concluyó con una expulsión del joven canterano. Sin embargo se decidió retirar la misma. Por lo tanto para esta jornada nuestro lateral derecho estará presente para enfrentar a Cruz Azul. Y muy importante también hacer mención en Juan Ignacio y Neno y Nico Freire quienes también están a una tarjeta amarilla que podría conducirlos a un mal resultado en caso de que lograran clasificar el día de hoy. ¿Cómo alinear a Pumas entonces el día de hoy? Está más que claro que Andrés Lilini no va a correr con riesgos y es muy probable que presente el mismo once con el que se enfrentó a las chivas rayadas del Guadalajara. Por lo tanto la alineación quedaría de la siguiente manera. Alfredo Talavera bajo los tres palos. En la defensa central, Johan Vásquez y Nico Freire. Por las laterales Alan Mosso y Mayorga en el medio campo, Eric Lira y Juan Pablo Vigón. Por las bandas, Juan Manuel Iturbe, Facundo Waller, Fabio Álvarez o hasta incluso Carlitos Gutiérrez. Y como no, en la punta nuestra dupla estelar, Dineno González. Y ya por último yo me quiero despedir de ustedes haciendo un comentario más y es que digan lo que digan, tanto Cruz Azul como Pumas estarán muy pendientes el día de hoy de los resultados del equipo del norte. Un empate el día de hoy en el Estadio Azteca no le favorecería a ninguna de las dos escuadras. Por lo tanto, ambos saben que el día de hoy es ganar sí o sí. Ha sido todo por mi parte afición. Yo me despido de ustedes dejándoles mi pronóstico para este duelo. Cruz Azul 1, Pumas 2. Sigan al pendiente de todas las redes sociales de Guaya México. Por favor, manita arriba a este video. Déjenos sus comentarios aquí abajo. No olviden compartir sus pronósticos con nosotros. Y recuerden que nuestros amigos de Soy Fan Addict todavía tienen la promo exclusiva para toda la comunidad de Guaya México con el 10% de descuento en la edición especial del Goyito Jorge Campos usando el código de compra Goya México. El link de compra pueden encontrarlo en la descripción de este video. Yo soy Paola. Adiós.